Don't believe what they told ya, we're all smoking in California La debe el día en su máxima potencia Take all your penitentions Take all your penitentions Take all your penitentions Take all your penitentions If no me quieres, tú no eres 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 I wanna be with you Can't you see? Be with you Take all your penitentions 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 Desde la ciudad de los vientos Desde Chicago y Illinois DJX Si no me quieres, si no eres Si no me quieres, si no eres Si no me quieres, si no eres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!